Un minuto de payasos, bueno igual, ojo, miren esto Ta bueno el auto, eh Ta bueno, no Detenemos el fugitivo Subite, subite Oh Persecución exitosa Si vos lo decís No, 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 bajate, bajate Uy le hice mierda a los neumáticos El de adelante también Chicos nos calmamos Caballero, eh, eh El vidrio ese, si puede ser que ya he sido yo Osos, osos, osos Bájate Que día, si, si que día Volver al trabajo, ya mismo Amigo 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 Me estás, me, che EW, 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 EW Me cago en todo Ah, de repente prendo la sirena Y soy Jesucristo Uy, lorto Estoy a esto de dispararle A esto, no a él, al camión Ok Eh, otro auto policial Podríamos comprar, eh EW, 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 EW Ah Vamos a estar cortando clavos Con el culo a fin de mes Pero Ya está Se vive solo una vez Vamos Y la camioneta Y la camioneta Y la camioneta Para, para, para Tengo 72 pesos Es Y Rod dice Es una mierda Tengo los dos Tengo los dos Parece que tengo los dos, eh Oh Ah, tengo todos Y me los va Oh, miren lo que es Miren lo que es esto Miren lo que es este motor Ronronea Como un tigre Con las Cuatro patas amputadas Pero no importa Oh Tiene sirenas Tiene sirenas Recopadas Miren esto El interior es de Del 1840 Eh Miren Puedo bajar Y subir los vidrios A mano Uy, va rapidísimo Oh Esto es increíble Le saco un poco de seriedad ¿No? Uy, uy Coleo No, 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 no Esto es rápido y furioso Es increíble Policía Oh, perdón, perdón Pero el policía no Policía no Polizca Che, cerra la puerta No vamos a chorar el auto nuevo Buenas Motel Karat Vine con Un arma Y cuatrocientas Cuatrocientas Un bala Ok, vine a resolver Un problema Encuentra la entrada Al edificio Esta gran puerta Parece una buena entrada Pero evidentemente no Eh Alguien secuestrado No sé quién No sé por qué Vamos a revisar Perdón No sabía que soy Inflamable Perdón Uy, se terminó con Perdón Perdón, perdón, perdón Que está haciendo yoga Policía Policía Abajo No me querés dar la escopeta Mierda Me quedo con el cuchillo ¿Listos? Uno Dos Tres Abajo Mira, la suena un montón Me cago en todo justo La última bala ¿Listo? Acá me llevo todo Pero voy a lutear cuerpos No tengo drama No tengo ningún tipo De conflicto moral al respecto ¿Qué pasó ahí? Te veo Habría una puerta Habría una puerta Ah no, sigo, 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 sigo Bueno, ahí la quedó Listo Ahí es porque pagué la mejora Yo gatillé la mejora Es el DLC del arma Te permite ver a través de las paredes No les conté, no les conté Es lo que descargó cuando abrimos el juego Puedo lutearle a través de la mano Porque justo el vodka Y los cigarrillos Lo tenía en la mano Demasiadas personas con un solo rehén O un rehén muy importante No me buggeese esto Callao Ah, es el rehén No, no es el rehén Está armado No es el rehén Listos A ver Policía Los veo, chicos Callao ustedes No tengo más espacio No, no me hagas esto Bueno, sí Para munición, sí Ay, sí Balas de las que gasté un montón Dicho sea de paso, ¿no? Aquellos que decían Viva pa' el trafa Son demasiadas balas Ahí lo tienen Cállese Señor, cállese Tranquilo Ya está Ya llegué Está todo bien Mejor de lo que usted pensaba No, me sacaron el cuerpo Te odio Caballero, cuéntame ¿Qué pasa? Peter Caraca Caraca era Caraca Al puño de sangre Peter Caraca Ah Ah Ministro de Asuntos Internos Uy, perseguió en auto Esto hace un quilombo Dejé la palanca Porque casi no le quedaba Casi no le quedaba ¿Cómo se llama? Durabilidad Por eso la dejé La palanca es mejor Que lo que agarre Que la porra Pero no le queda Tanta durabilidad Acuérdese que estamos Alineados con el gobierno En esta jugada Así que te voy a liberar Ok Y aparece el auto Que tenemos Bien Si es una persecución Vamos a morir Ah Me sacaste toda la emoción Iba a ser una persecución Épica por nuestras vidas Yo manejando Como el culo Y vos gritándome Me sacaste Esa Yo no puedo creerlo ¿Por qué me roban Esos buenos momentos? Nada mal Me imaginé a Dragon Haciendo Bueno Ya está Nada mal Es terrible Esto está mal No es así No pude disfrutar De una mierda Voy a mejorar El almacén Hacía falta Eh Nah La verdad es que no Pero Esto es mejorar El almacén Es una puta mugre Yo cago en un lugar Más limpio que esto Y acá guardo drogas Bueno Les voy a ser honestos Puedo hacer esto Listo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo pensé que era la porra de policía Lo que tenía No un palo ¿Qué juego? ¿Con un perro con esto? ¿Qué es esto? Estamos jugando Sons of the Forest Me voy a dormir Bien Eh Sí No tendría que haber dejado Si es un palo Literalmente es un palo Eh Me voy a dormir Ya creo que todo lo que podía hacer Lo hice Mal Eh Para Rescatamos al primer ministro De Caracoya Ya no sé Pero está vivo Está vivo ¿Por qué recupero? Tampoco duermo tan mal ¿Ustedes vieron cómo Subieron en la La Que es Perspicacia Perseperancia Percepción A ver Yo les voy a ser honestos Yo podría darme media vuelta Meterme en mi Posilga Dulce hogar Posilga Y dormir Y recuperar toda la La percepción Pero Me quedo en quiebra Porque si pago los sueldos Me quedo con ciento y pico A partir de ahora La porra Va a ser el símbolo nacional De la frontera de Artotska El águila El sol Y una porra Adelante Alguien se me adelantó Con tu auto Te cuento Buenos días caballero ¿Cómo está? ¿Me puede dar los velés? Muchas gracias Yo con un palo en la mano De esta pincelote Pelotudo Sabe leer Me está pidiendo ¿Qué está haciendo acá? Bájese por favor el vehículo No me das el sombrero El gorrito ese me encanta ¿Me lo puedes dar? Dale No sé si tengo pelo Capaz me estoy cagando de frío No te cuesta nada Además La foto es otra O sea Empecemos por ahí Mira Yo ¿Ves esta X roja? Podría no estar ¿Y sabés de qué depende eso? De vos De vos Y de que ese sombrero Tenga un mejor y nuevo dueño Esto es lo que te voy a decir al respecto Pensalo Yo voy a revisar tu auto Que está bastante Chobosta Pero bastante Para Dos gomas pinchadas Luces rotas Dos ¿A mí me hablas? Máximo Te veo a vos Más que a mi familia No me digas bienvenido Decime ¿Qué haces chabón? ¿Cómo está? Confianza amigo Bien Primero Vamos a buscar Sustancias ilícitas Tengo que sacar esto de acá Porque si no Se me va a complicar Bla 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 Callao usted Callao Listo El auto está hecho Pero bosta Callao Bueno ve Capaz que quiso escapar De un control Pisó al hambre de púas Uno tiene que buscarle El sentido A los daños ¿No? Pues fíjate Mira esto Acá un espejo Un tiro Quiso escapar Si seguro Piedraba Claro Acá le falta el espejo Retresor ¿Por qué? Chocó contra el costado De la reja Cuando estaba escapando ¿Me explico? Si vos manejas de acá ¿Querés escapar por acá? Acá chocaste el espejo Porque te quisiste abrir a la derecha Y yo estoy acá disparándote ¿Eh? ¿Viste? ¿Cómo apinchabas? ¿Por qué? El control tiene hambre de púas Pasó por un puesto Que es un poco más a todo trapo El mío es una miseria O sea Soy el que maneja esto Y cago en un balde ¿Qué esperaban? O sea Realmente ¿Qué esperaban? El que esperaba más No lo decepcioné Se caga O sea Soñó con algo que no existía No lo va a encontrar acá Pero no importa ¿Podés callarte? Por favor Bien A ver qué tiene por acá Y el parachoques ¿No tiene parachoques? Qué hijo de puta Sí Lo tiene hecho mierda el auto El parachoques Bueno Atropelló a alguien Del puesto fronterizo Ahí está Y alguien se quiso poner al frente Va a decir No deténgase En nombre del Pum 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 Listo A la mierda ¿Qué pasó? No se detuvo Ustedes saquen conclusiones ¿Qué pasó? ¿No? Listo No tengo ningún tipo de Transporte de sustancias ilícitas No veo serpientitas por ningún lado Lo que sí tenés Un paragolpes Como el culo Dos neumáticos Un vidrio Y un espejo Nada más Piltrafa Nada más Carrocería no Un parachoques Falta un espejo No tenés luces rotas Tenés una ventinza rota Y dos neumáticos pinchados Excelente Le vas a hacer mierda a las cámaras Te voy diciendo Bien A ver, a ver, a ver El auto está a estrenar Yo te Fíjate En tres minutos No tenés mercado libre Vos fíjate Ya va a aparecer Un toque Para sacárselo de encima Este es un mago Nada, nada, nada Nada, nada Es que Hay algo que no entiendo Esto que dice jabón Para mí es una caja Porque ven que tiene acá La bisagrita Porque no las puedo abrir A ver A ver, no sería la primer caja Que no puedo abrir Esta me deja abrir Porque bueno, no sé Le puse en el código Para hacerlo Pero bueno En fin Vamos a ver Si lo que vos me decís Que tenés Realmente lo tenés Equipaje 4 jabón Ok 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 Tu nombre Es válido Acá Ah Ah, mira vos Esto Venías bien, amigo Venías bien Y la cagaste Y la cagaste La cagaste con el nombre Acá también No me hagas esto Ok Eh Seguid Jax Jax Yep Acá la cago Acá no la cago Acá está bien Acá está bien Bien El informe de inspección Ya la cagaste en todos lados La foto Ya te la tenés a saltar Listo La vacunación Dijimos que era válido Esto Ya lo habíamos chequeado Bien 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 Y el auto La patente es UII La cagaste con la patente También, amigo La cagaste con Número de registro Es UII UY Y latina Ya está Y adelante No sé Para qué me gasto Bueno, te le para golpe Así que La patente Bien, gracias ¿No? Incrustada en la frente De algún control fronterizo Es una varilla 4x4 De unos 5 8 toneladas Es el peso máximo Tuvo un microinfarto Es el peso máximo Varilla 4x4 Le acaba de dar 1210 Parece 1210 Varilla 4x4 Justito, eh Justito Máximo Venga Acá Listo Levantate Los cosos de acá Del compañero Y otro Excelente Caballero Quiero felicitarlo En nombre de todos Que en la nación Le doy la mano A un gran compatriota Y le deseo Que tenga un buen regreso Por donde vino No, no, no Atropelle a nadie más Por favor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil